Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y estamos de vuelta con el Fighting Legends Goku, hoy toca Team Real of Gods, una de mis categorías, por decir mi categoría favorita y vamos con el equipito que me he traído, que no es ni más ni menos el mejor equipo, de hecho es bastante, bastante, bastante mejorable, pero bueno, es el que me he traído y es con el que me lo paso. ¿Qué tenemos aquí de combinaciones a tener en cuenta? Pues Black Zamasu, Zamasu el de Fred, obviamente, porque yo no lo tengo, de momento el quinto aniversario quizás provea, y bueno, pieza clave, este Goku Black Inteligencia, ya sabéis que yo adoro este Black, está en mi top de unidades favoritas, la pega, que hasta que no se transforme no va a destacar tanto, aunque tengo que admitir que en este intento que hice aquí, me convenció bastante, o sea, me convenció bastante, a pesar de, bueno, de cosas que ya iré comentando, o sea, este Black, bueno, lo tengo en mi top de unidades por algo, y desde luego cumplió. Me he traído a Bellito Blue físico, a pesar de que fui el primero que le dio un poco de hate, un poco dije, venga, todo el mundo le está dando el visto bueno, porque la fase final arrasa, en fin, vamos a darle la oportunidad, vamos a usarlo como Dios quiere y manda. Aquí, ya os digo, que lo óptimo es que pegue primero y que reciba ataques después, pero claro, habrá circunstancias en las que no siempre será así. Los golpes que pega es de millón y medio, para empezar, si consigue lanzar más superataques, pues eso es que se va bufando, con críticos, más fuerte. Ahí está, ya el segundo superataque ya sube a millón setecientos prácticamente, ahora no destaca tanto, pero en otras fases vais a ver cómo brilla. También os digo que este Bellito no está bien hecho del todo. Debería invertir piedras en redistribuir su hidden potential, porque fue de mis primeros unidades, en fin, ya sabéis, error es típico de novato. De hecho, lo tengo puesto con un poquitín de esquivar y no tiene tanto crítico, lo cual, malo, se tiene crítico, lo habéis visto que lo tiene, pero no todo el que debería. Aquí, por ejemplo, Black todavía no está bufado del todo, así que prefiero dejarlo después de que pegue, mientras que Vegetta, que aquí lo tengo sin dupes, pero posteriormente tiré una multi, no sé, tuve un palpito, tiré una multi y me tocó un dupe, no me tocó nada más, pero me tocó un dupe, pero en este rush, cuando lo hice en su momento, lo tenía sin dupes, o sea, a pelo. Al igual que en este equipo, si tenéis al Goku Blue físico, el de la peli de Freezer, el que recibió el Dokkan cuando salió el Goku Blue Kaioken en STR, llevarlo, por supuestísimo, o sea, unidad de 10. Yo no lo tengo, porque, lo he dicho, que errores, de uno vende o da de comer a otras unidades para subir el superataque y ahorrarse Kai's, y pierde unidades que luego, fijaos, reciben un Dokkan y ya las tienen, y ya tienen ahí una bestia, así que no también tal, chicos, da igual el peor STR que tengáis en vuestra box, ni se os ocurra venderlo a la baba, nunca, le dan, porque le dan un Eza, un Dokkan Awaken, y lo rompen, o sea, ya está, y lo rompen, otra cosa que ya lo tenía en Mega Rainbow, entonces, bueno, venderlos. Y que bueno, ahí voy con Gojitita, Gojitita que creo que lo tengo con un dupe, si no recuerdo mal, en la global, porque como tengo global hapo, ya no sé qué tengo en cada versión, creo que en este lo tengo con un dupe. Y es una unidad fantástica. Este es el mejor sitio para Vegito, segundo, porque sabemos que va a pegar siempre antes de que le peguen a él, lo que implica que si se bufa, pues sus contraataques van a ser más poderosos, además de que si lanza muchos ataques, pues, puede hasta reventarse a la unidad antes de que le peguen, en este caso no, pero bueno, contraataque y adiós, ya está, fácil y sencillo, y para toda la familia. El hate, el hate, alguno me va a echar en este vídeo diciendo, Johnny, tú le pusiste a caldo al Goku, al Vegito Blue físico, dijiste que el Tec es mejor. A ver, tiene sus pros y sus contras como todo, o sea, como todo. Si os dais cuenta, todavía Black no se me ha transformado por ese 80% de las narices. Lo estoy forzando, o sea, quiero alcanzarlo. De hecho, ya me estoy curando, solo necesito aguantar y curarme lo justo, un turnito. Lo conseguiré pronto o no, esperemos que sí. Bueno, ya fijáis, millón y medio, el Black, y lo que iba diciendo, el Tec, o sea, es una bestia, es una bestia, es un bestia, o sea, es una bestia, y cada vez va pegando más y más fuerte, y aunque tenga el peor de los turnos con la suerte de no le hace mucho adicional superataque, en fin, todas esas cosas que le pueden pasar al físico, cada vez va a ir haciéndolo más fuerte, y además tanquea su defensa. ¿Por qué no lo traje? Porque quería la oportunidad al físico, sí, pero también porque yo, porque Tec, tal, veía que me faltaba un poco de tanquear al equipo, y el Tec puede sufrir en ese sentido. Por eso no me lo quise traer y darle una oportunidad al físico. Pero para mí el Tec, a mí el Tec me gusta más, por lo dicho, porque me transmite más confianza el hecho de ir reforzándome más y más hasta ser, hasta prácticamente ser intocable. ¿Por qué lo traigo? Le di la oportunidad, porque la última fase es inteligencia, y el Vegito Blue físico obviamente va a cumplir más que el Tec en el sentido de, aun teniendo más mala suerte, aun recibiendo el superataque, va a sufrir menos. Por eso le quise dar la oportunidad, por eso se la quise dar, pero a mí el Tec me gusta más. Pero lo dicho, opiniones, son opiniones, no es, no es ni mejor ni peor, para mí es mejor el Tec, pero por eso, porque me transmite más confianza. De hecho, fijaos aquí, según un superataque, 131.000, de hecho este me jodió, porque si hubiese aguantado el turno sin recibir mucho daño, se habría transformado Goku Black. Pero bueno, de momento está aguantando el Black, eh, a pesar de no estar transformado. Por eso digo que en este, en este intento, en esta, en este stage, que aquí con el Legendary Goku Beben, a pesar de no transformar al Black pronto, porque aquí ya debería transformarse, a pesar de ello, estoy contento. Estoy contento, por cómo lo hizo, la verdad, estoy bastante contento. Fijaos que aquí ya está tanqueando muy bien. Bien, es cierto que es una fase Tec, pero lo está tanqueando. Millón y medio, ya después de tres turnos, este Black pega con toda su fuerza. Además, con cada golpe que le pegan, aumenta su porcentaje de hacer un crítico. Cuando se transforma es un 50. Pero bueno, antes de transformarse, tiene ese pequeño porcentaje extra. De hecho, yo os digo, si os tocan dupes del Black, si sois novatos y el Black no le tenéis, os toca un dupe, a posteriori, adicionales. O sea, adicionales. No le deis crítico. A ver si podéis darle crítico, pero priorizar adicional sobre crítico, porque una vez que se transforma tiene una alta probabilidad de crítico. O sea, os la va a dar de por sí. No es como el Gogeta, que es seguro, pero yo priorizaría más adicional que crítico. Pero bueno, cada uno haga lo que quiera. Capito, cada uno lo que quiera. Aquí estaba en plan de, ¿podría hacer el Dokkan Attack? No, aún me he quedado. Si hubiesen sido orbes de inteligencia alguna hacia ahí, lo habría hecho. Pero la vida es dura. Este Vegetta, a pesar de que en la última fase va a sufrir, va a sufrir. Os voy a definir el concepto de sufrir. Si te recibe un super, le va a hacer pupa, más o menos. Pero luego el ataque normal lo va a tanquear porque se está stackeando ataque y defensa. No va a hacer grandes daños si no son crítico. De hecho, no va a hacer daños si no es crítico. Pero te da una seguridad defensiva. Además de que está cambiando orbes, curándose aquí triple super ataque de Bellito. Esto, cuando lo hace, es irresistible. Pero la probabilidad de que haga esto, que haga tres super ataques, y que luego te marca contraataque crítico, como ha sido este caso, básicamente que se te hace el stage el solito, vale. Pero es una apuesta arriesgada. El tech me transmite más confianza en ese sentido. Porque aunque tenga una mala rotación un turno, sé que cada vez se está haciendo más fuerte. Y haciendo ataques normales, está cascando un millón por ataque normal. No hace contraataques, lo sé. Pero bueno, lo dicho. Aquí no me quiero poner a debatir sobre cuál Bellito es mejor. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En esta fase destaca más el físico. Admito que destaca más el físico, lo admito. Porque la última fase es inteligencia y prioriza. Pero, por ejemplo, cuando salgan otras fases del Infinity Dragon Ball History y demás, aquellas en las que el último enemigo sea AGL, el tech va a destacar infinitamente más. Porque va a tener daño acumulado, va a tanquear guay y luego eso va a permitir hacer más. Tanquear mejor, pegar más duro. Aquí tenemos el Dokkan Attack con Goku Black. Sé que este es un Dokkan Attack muy meh, o sea, muy mal tirado, por así decirlo. Porque no le queda casi nada de vida. En fin, que aquí se juntó todo. Aquí se juntó todo, pero bueno. No siempre salen las cosas como nos gustaría. No es que sean ni mejor ni peor, es que pasan. Cosas que pasan. Ya está. Tiramos el Dokkan Attack. Reventamos lo que queda de barra. Y nos vamos a por la fase God. Que es tech, así que el Goku Black va a destacar. Eso sí, a ver si lo transformamos de una vez. Me traje el Vegeta transformaciones. Más que nada por ser físico y que la última fase le va guay. Pero lo tengo sin dupes en esta cuenta. En la Hapo lo tengo casi Rainbow. Pero en la global no tengo ni un dupe, así que no va a ser críticos. En otras fases no va a destacar nada. Y de hecho es bastante meh. Pero me lo traje. Porque coge muchas orbes, se suben mucho las defensas y demás. Y va a tanquear guay. No super, pero sí los otros. Fijaros aquí, Vegeta se marca el God Final Flash. Animación, por cierto, las dos animaciones. Del Vegeta y del Goku Blue de la peli de Freezer. Me gustan. Son tonterías, pero están bien hechas. O sea, no es un ataque reciclado. Para que nos entendamos. O sea, algo han trabajado en hacerle la animación del super. Y se nota. Un poquito. No es la de un LR, pero está bien. Aquí ha hecho dos superataques. Así que tenemos un bufete que no está mal. Lo malo es que los contraataques o son críticos. Como es el caso. Aquí media barra se ha llevado. O no destacan tanto. Esa es la pega. Pero bueno, no he dicho. Son detalles. Son detalles. De todas maneras, lo he dicho. Mi bellito es que no está bien hecho del todo. Debería invertir Kai's en Kai's. Perdón. Algunas piedras en redistribuir sus valores del hidden potential. Ahora mismo no me acuerdo cuáles eran. Pero algo de esquivar tiene. Por fin transformamos a Goku Black. Así que aquí ya entramos en materia. Lo dejo por delante. Tiene 87.000. Todavía no tiene una defensa descomunal. Pero se la sube rápido. Esa es la ventaja. Se la sube bastante rápido. Aquí dije. Kachis en la mar. No tengo super con el migate. Con lo que me gusta a mí. La vida es dura. Así que dije. Mira. Colocorbes. Ya está. Dejo ahí muchas tech. Para luego. Cuando llegue el amigo Bellito. Bellito. Vegetable. Nos comemos el super mejor. En verdad con el mejor de los tres. Para comérselo. Bueno. El migate. Habría estado más o menos ahí. De daños. Lanzamos el querido super ataque. Me encanta. Este super ataque. La animación. Es una pasada. Y zasca. Esto me encanta. O sea. Como se queda ahí ese toque final. Ahí. Con el. Guau. La explosión. Y ahí de fondo. Precioso. Por ejemplo. No he dicho nada del famoso que me he traído. De friend. Dos dupes. O sea. Está haciendo de vez en cuando algún crítico. Como ese. No lo he hecho aposta. Ha salido de pura casualidad. El crítico. O sea. No me sé de memoria. En este minuto. Hace este crítico. No. No me lo sé. Ha sido pura casualidad. Tenemos ahí un montón de orbes tech. Y eso. Le encanta. A vegeta. Aparte. Que nos curamos un huevo. O sea. Fijaos. Todo lo que nos hemos curado con las orbes. Nos han juntado los colores. Que nos ha tirado un super. Ni me he enterado. Ni me he enterado. Pues ahí tenemos a vegeta haciendo las suyas. Mira. Un crítico ahí. Pasa que en ese momento tenía nivel 5 de crítico. O sea. No hay menos la probabilidad. Pero bueno. De vez en cuando saltaba alguno. Ahí. Bellito. Adicional super. Si hace esto. Este bellito. Es irresistible. Pero claro. Tiene que hacerlo. A ese crítico. Ahí está. Adiós. Pero bueno. Repito. Para mí. El tech me gusta más. Porque me transmite más confianza. Pero el físico. Hay que admitir. Que en este evento funciona muy bien. En la última fase. De hecho ya lo veréis. Pero luego en las otras. Puedes sufrir un poquito. Según como lo coloques. Pero bueno. Yo no pienso. Lo repito. Ni mejor. Ni peor. La fase blue. Es que no puedo. No dejar. Saco a Zamasu de rotación. Y ojo que ahí vamos a sufrir bastantes ataques. Estoy pensando. Hombre. Tiene reducción de daño. Zamasu. En fin. Aquí dije. Bueno. Estoy a full vida. Aunque me tire un super. Creo que aguanto el turno bien. Este turno fue jodido. Este turno fue jodido. Porque en el plan de. Joder. No voy a usarlas. Aquí pensé. Hombre. Vegetta ha cogido un huevo de orbes. Tiene que tanquearlo medianamente. Tal. Y digo. Joder. 218. Y mi madre. Eso me dolió. Porque dije. Mira que a pesar de coger un huevo de orbes. Pero. Bien. Cosas que pasan. Y ahí vamos. Crítico. Me encanta esa alta probabilidad de crítico. Es que no tiene dupes. Goku Black. Por eso no tengo mi top de unidades favoritas. Porque sin dupes. Te marca criticasos. Te marca criticasos cuando se transforma. Mira. Otro crítico. Ahora Zamasu. Y dijo. Uf. 26.000. Con reducción de daño. Porque Zamasu reduce. Pero. Uf. 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 Y es que casi todos los ataques estaban ahí. O sea. Fijaos como me está bajando la vida. No he pasado de full. Me he quedado con 60.000. 50.000. 60.000 de vida. Lo bueno que se transforma en mi gate. Lo malo. Que la última fase. Y recordad que no esquiva una mierda. Y sufre muchísimo. A ver. Como cambia los orbes. Y dije. Bleh. 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 Se ha quedado. Se ha quedado. Se ha quedado buena tarde. Pero no. 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 No me gustó. O sea. No me gustó este percal. No me gustó. Y dije. Ya está. Me toca gastar un objeto. Me jorobo. Porque. Ya os he dicho muchas veces. Que los suyos mínimos. Hasta las fases del migate. No gastar objetos. Pero. No siempre las circunstancias se dan. Y nos comemos. Otro super ataque. Lo bueno. Que en el mejor sitio. Posible. Bueno. El mejor sería. Goku si lo esquivase. Pero. Si no lo esquiva. Es. No voy a decir instacao. Pero. Prácticamente el objeto se va a la mierda. Vamos con Vegeta. Vegeta. Eso. Aunque no esté destacando en daño. Está aguantando. Está. Está. Destacando en defensa. Y eso. En este evento. Se beneficia muchísimo. Hacemos el adicional super. Lo bueno de haber tirado el super pronto. Es que sabemos que el resto de ataques. No van a ser. Va a haber contraataques. Y repito. Sin críticos. No destacan tanto. Pero. Si salta algún crítico. Pues oye. Eso que nos llevamos. Y si no. Pues es daño que estamos tanqueando. Y devolviendo. Aunque sea. Un. Un quinto de barra. Cada contraataque. Aprox. Eso sí. La combinación ideal. Es. Con un personaje que baje la defensa a la par. Aquí por ejemplo. No esquiva. El segundo sí. Pero el primero no. Y. Fijaos. Si ya no esquiva. El daño es brutal. O sea. Y estos son 50.000. Imaginaos cuando llegue el migate. E inteligencia. Pues hay que tener muchísimo cuidado. El migate es una unidad que me encanta. Pero como. En este evento. La última fase no esquiva. No esquiva. No es que no esquiva. Es que no te dejan esquivarlo. Pero bueno. Gogeta Blue. Ya cuando se transforma. Aparte de alta probabilidad de esquivar. Que sé que la última fase no esquiva. Pero tienen buenos valores defensivos. Y siempre hace crítico. Esto es irresistible. De hecho. Fijaos que bien está aguantando los golpes. Tenemos la defensa subida con el Android 8. Sí. Y aquí. Joder. Otro superataque. Por favor esquívalo. Nice. I love you. Pegamos. Con Rosé. Dame un critiquito. De esos que nos gusta ver a todos. Y ahí lo llevas. Ya estamos aguantando defensivamente mejor. Tal vez al Android 8. Sí. Pero. Ya se está notando que se está subiendo la defensa. O sea. Ambas cosas. A este Vegeta me gustaría que me tocase Duke alguna vez. Más que era porque pudiera hacer críticos. Porque en este evento sin crítico. Se nota que va un poquitín de relleno. Ya os digo que si hubiese tenido al Goku Blue físico. Le habría llevado antes que el Vegeta de transformaciones. Vamos. Sin duda alguna. Cogemos Orbez. Cogemos Orbez. Y cogemos Orbez. Nos curamos. Y ahora vamos a agarrar el Dokkan. En fin. Todas esas cosas. Y seguimos. Vamos ahí. Millón 400. Yo os digo que. Sin dupes y demás. Vegeta actúa más defensivo que ofensivamente. Pero bueno. A mí me transmite confianza. Ya la fase I. Será otra historia. Pero transmite confianza. Y Bellito remata. Saca el puñetero pixel. Pero tenemos más adicionales. Pero eso es. Mini pic. Que se queda así. Que ya ni se ve. Es que ni se ve. Os voy a decir la vida que le queda en ese momento. Un PS. Un HP. Las narices. Como queráis llamarlo. Fijaos este turno. Que es en plan de. Wow. De hecho ahí estoy viendo. Mis valores defensivos. En plan de. Uff. Y en plan de. Y Gogeta no me puede lanzar el super. Y en plan. Ni que. Ni que. O sea. Yo digo que aquí. Aquí me la jugué. No tiré ningún objeto ni nada. Porque quería. Quería un poco. Comprobar valores. Tanqueos. Para hacerme idea. 17. Con el Gogeta. Sin reducción de daño. Ni nada. O sea. A pelo. 17 está muy bien. Para este evento. Esta fase. Estas alturas. Ventaja de afinidad. Sí. Pero no está mal. Vale. Critico. Good. Nos comemos el super. Lo bueno que ha sido después de hacer el super. Así que tengo la defensa subida. Pero. 320.000. O sea. Wow. Y 26.000 que se está comiendo por ataque. En plan. Y ya estoy muerto. O sea. Aquí vamos. Estoy muertísimo. O sea. Estoy muertísimo. Pero. Me esquivó dos veces. Del hidden potencia. De ese nivel 5. De esquivar que tiene todas las unidades de inteligencia. Esquivó dos veces. Y salvé el culo. O sea. Salvé el culo. Aquí ya me di cuenta. Que Black todavía necesita un objeto. Para reducir el daño bien. Fijo. Como me he quedado de vida. Me he quedado tiritando. Tiritandísimo. Aquí ya dije. Uf. Android 8. Digo. Madre mía. Los objetos están volando muy rápido. Y no me mola nada. Aquí metí un Icarus. Porque. Tenemos mucho físico. Ahora mismo en el turno. Y lo necesitamos. O sea. Necesitamos. Necesitamos refuerzos. Aquí. Cuantas más orbes mejor. Más se sube de stats. Ya la guerra del Dokkan ya se va acercando. Se va acercando a lo que nos gusta. Vamos Vegetta. Ofensivamente ya digo que no. Pero defensivamente. Nos gusta verlo. El crítico. Maravilloso. A ver. Bellito bien usado. Que cuando lo probé. En el famoso directo. Después de hacerle leza. Obviamente lo usé. Lo usé como el culo. Quise hacer experimentos. Pero aquí ya sabía. A lo que me enfrentaba. Si lo ponía primero. Dije. Tiene que pegar su super primero. Y luego ya después. Tanquea. Bien. Contraataque. Crítico. Bien. Porque si no. No hacemos una mierda. De hecho. Fijaos la diferencia. O sea. No hacemos daño. No hacemos daño. Quitamos un tercio de barra. Diferencia. Inconsiderable. No hay más. Y hay Vegeta. Que como sabemos. Que no tiene crítico. Pues eso. Con que no reciba un super. Me conformo. No es el caso. Pues ya está. Aquí lo bueno. Es una rotación. Bastante AGL. Lo malo. Pues eso. Pues eso. Que. Dejo a Bogueta fuera. Porque. La rotación. Zamasu Black. Está bien. Porque se dan bastantes links. Y aquí. No quería lanzar el super. El super. El Dokkan Attack. Pero ya se queda para el próximo turno. Ya prácticamente inevitable. Y lo ideal habría sido tirarlo con Gogueta. Ya os lo digo yo. Lo ideal. Habría sido Gogueta. Sin duda alguna. Porque es un crítico asegurado. Ventaja a la afinidad. Aunque ya os digo. Que daría igual. Pero. Habría sido lo ideal. Crítico. Maravilloso. Otra barra afuera. Bajamos defensa. Que como os he dicho antes. Bajar la defensa. Es bastante clave. Para que los contraataques. Hagan más daño. Eso está clarísimo. Porque tiene una defensa altísima. Y. O son críticos. O cuesta hacerle daño. Pero. Si bajamos defensa. Un poco hacemos el 2 por 1. Otro crítico. Barreta y media. Entre esos dos. Nada mal. Nos comemos otro super. Tenemos defensa. Tenemos. Icarus. 70.000. Así pica. Así pica. Pero bueno. Ese super. En el daño de vida. Tampoco me influye tanto. Porque. Está el docan ataca a la vuelta de skin. Y nos vamos a curar. Lo ideal. Lo dicho. Habría sido. Gogueta. Pero. No siempre se dan las circunstancias. Como nos gustaría. Pero bueno. Si tenemos adicionales. Super ataque. Con críticos asegurados. Por ser Gogueta. Le perdonamos. No pasa nada. De hecho ahí. Lo tenéis. A la otra barra afuera. Se queda con 3. Y seguimos. De todas maneras. Ya os digo. Que estaba en un punto. Que. Si conseguía. Llegar a la fase de inteligencia. Con el vellito blue. Físico. Lo tenía bastante encarado. El combate. Aquí no usó en objetos de reducción de daño. Ni nada. O sea. Fui a pelo. Pensando. Como lo metí a un super a vellito blue. Porque sabía que no me iba a quedar con el docan. Ni de blast. A pesar de coger muchas orbes. Eso estaba clarísimo. Pero. Lo dicho. Hay que conocer tus unidades. O sea. Hay que conocer tus unidades. Lo que pueden aguantar. Lo que pueden hacer. Ofensivamente. El docan attack. Habría sido. Lo más. Eficiente. Con Gogeta. Sin duda alguna. Pero bueno. Vamos. Con vellito. No hacemos críticos. Si no hacemos críticos. No le vamos a hacer una mierda de daño. O sea. No le vamos a hacer una mierda. Estamos tirando super. Eso está bien para los contraataques. Pero tienen que ser contraataques críticos. Para compensar un poco. Fijaos todos los ataques de ahí. Y a pelo. Los tanquea muy bien. Con dos super ataques encima. Pero necesitamos críticos. Para hacer daño de verdad. Tenía mal hecho el vellito. Y eso se nota. Ahí fijaos. Ahí se ha visto el nivel. Ese nivel. Creo que tres. Dos. Tres de esquivar. Que le tengo puesto. Pero. Si esos contraataques no son críticos. Fijaos todo el daño que estamos perdiendo ahí. Es que le habremos quita. Entre todos los contraataques. Un cuarto de barra. Como mucho. Como mucho. Lo bueno es que lo hemos tanqueado. Y mira. Eso. Está bien. Mira. Adicional. Crítico. Y esquivamos. Maravilloso. Nos curamos ese dañete. Y seguimos. Y seguimos. Y aquí dije. Es que ya está. Es que hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante. Porque si no no hacemos nada. Aquí decidí dejar esa orbe ahí. Rainbow. No podía ser útil. Fijaos. Veinte mil. Está haciendo con la reducción de daño. Y ventaja de afinidad. O sea. Es que pega duro. Se nota cuando no se lleva una unidad que está aquí a defensa. Maravilloso ese super. Estamos comiendo muchísimo daño. Y no quise poner a Black ahí. Porque pensé. La reducción de daño y la ventaja de afinidad debería hacer más. Pues. Me arrepentí. Esquivo al super. Dije. No puede ser. No puede ser. Como me lanzo el super donde Vegetta estamos apañados. No. De hecho si me lo tiraron de Vegetta. Ya está. Se acabó. Lo que se daba. Eso sí. Dije. Joder. Que es un ataque. Sería mala suerte. Y ochenta mil. Y ochenta mil. Hay un huevo de orbes. Así que volvemos a la carga. Vamos a curarnos bien. Cogiendo muchas orbes. Y ya con lo que nos queda. Vamos. Está hecho. Salvo que esquive todo. Sobre todo a Gogeta. Nos tira el super ahí. Uf. Ciento ochenta mil. Previo a morir. Cómo no. Pero eso es porque está stackeando defensas. Si no me habría quitado trescientos mil. Uf. Trescientos y pico mil. Vamos. Sin duda alguna. Ay. Es que necesitamos críticos. Como ese. Y fijad la barra. Cómo se queda. Menos mal que tenemos un adicional. Pero madre mía. Qué asco. Cuando se queda así. Qué asco queda cuando se quedan así. Lo bueno. Fase de inteligencia. Vamos a ver brillar a Bellito Blue físico. Lo malo. El migate. Fijaos qué rotación. Fijaos qué rotación. Más mala. Y aquí. Princess Snake. Y reducción de daño. Vamos. Lo sabe. Everybody. Everybody. Sabe que esto va fijo. Vamos. No hay duda. Aquí. Mi idea es ir cogiendo dos veces el color para. El Dokkan Attack. Para el próximo Dokkan Attack. Que ya sabía con quién lo tiraría. En caso de que llegase. Tanqueamos todo genial. Con la doble reducción de daño. Y con Black. Si hubiese habido super. Lo suyo habría sido ahí. Esquiva el super. Cómo no. Y nos tira super. Maravilloso. Desde ahí. Justo donde lo queríamos. Mejor ni peor. Justo ahí. Nos lo comemos. 12. Con las dos reducciones de daño. Y la defensa de Black. Nada. Aquí con Zamasu buscamos bajar defensa. Para luego pegar más duro. Sobre todo con los contraataques. Que aquí los contraataques. Si nos hemos traído a Bellito Blue físico. Es para que en esta fase destaque. Me esquiva el super ataque otra vez. Y me como 6200. Con doble reducción de daño. Para que veáis el daño que nos puede hacer. Si lo dejamos libre. Fijaos en la de ataques que hay ahí. Pero ahí sí que decidí dejar al Bellito por delante. Estuve viendo ahí valores defensivos. Y demás. Y dije. Mira. Cogiendo muchas Orbes. El Vegetta. Debería tanquear mejor. Que el Vegetta Blue Tech. Pero aún así dije. Es que quiero coger muchas Orbes. Aparte de procurarme. Porque se suben mucho más las defensas. No sé hasta qué punto acerté. Con esta jugada. Pero bueno. Aquí dije. Vamos Bellito. A destacar. Aquí sin lanzar super. Ahora lanzamos nosotros. Bien. Bien. Eso sin crítico. Nada mal. Y ahí tenemos un segundo super ataque. Vamos allá. Y me lo esquivo. Y dije. Cachela. Pero. Llega el momento de los contraataques. Muy rico. Se contraataque. Con crítiquito. Número 2. Pues. Otro tercio de barra. Número 3. Menos que ves crítico. Es una media barra. Pues nada. Otro tercio de barra. Fuera. Y aquí dejar los físicos. Por eso. Porque. A fin de cuentas. Van a tanquear mejor. Pero dejar al tech fuera. Me hizo un poquito de daño. Al cocoro. Vegetta. Dos millones y medio. También. Usar los dos vegetas. En la misma rotación. Linkean muy bien entre ellos. Obviamente. Y eso también da bastante bufo. Y seguimos. Este turno me gustaba un poquitín más. Me gustaba un poquitín más. Pero bueno. Aún así. Usé el Icarus. Dije. Black. Tanquea. Pero. Estaba gastando objetos muy rápido. Ya os digo. Que los estaba gastando. Muy. Muy rápido. Bastante rápido. Pero bueno. Confiaba en Bellito Blue físico. O sea. Mi baza era Bellito Blue físico. Y cuando vi este super. Dije. Me alegra ver si era el Icarus. O sea. Me alegré. No os hacéis idea. De lo que me alegré. Porque fijaos. 145.000 con Icarus. Sin Icarus. Habrían sido. 200.000 y pico. Bueno. 200.000 y pico no. Pero 200.000 sí. Habrían sido. Así que. Un Icarus. Acertado. Bastante bien acertado. Lo malo. Que no ando muy. Allá. De objetos de curación. Bien es cierto. Que tenemos cambiosferas. Que nos da bastante. Curación. Zamasu. Va. Va dando su curación. Por su pasiva. También. Fin que. No. Vamos un poquito corto. De objetos de curación. Pero. Este equipo. Tiene curación. Ahí donde la veis. Así que. Cuidao con eso. Con un objeto de reducción de daño. El tanqueo. Que ya de por sí. Aplica la pasiva de Zamasu. Lo hace. Que tanquea dos dígitos. Eso nos da también. Tranquilidad. Lo malo. Que no nos quedan muchos objetos. Ahí tenemos el crítico asegurado. 12.000. 12.500. Más o menos. Cada ataque. Ahí. Dije. Uf. Cuánto ataque que tenemos ahí al final. Madre mía. Que poco me gusta. No me gustó nada. Ver eso. Pero bueno. ¿Dónde hay más superataques? ¿Dónde hay más superataques? ¿Dónde hay más ataques del migate? Para que el bellito tanque. Tanque y haga su lío de contraataques. Están ahí al final. Pues ya está. Al final tío. Te damos aún así el Icarus. Pero aún así el migate va a sufrir mucho. Va a sufrir y muchísimo. ¿Vale? No está mal. No está mal. Y vamos con la magia de bellito. Que para eso me lo he traído. ¿Vale? Ese crítico brutal. Ese adicional super más brutal todavía. ¿Vale? Dos barras entre esos dos ataques. Nada mal. Eso es lástima no haber sido super como el super ahí. Pero en parte me alegro porque si hubiese sido un del migate habría muerto. Así que ahí obviamente no es contraataque. O sea, eso no va a haber contraataque. Pero bueno. 50.000 de daño. Muy bien. Me esquiva. Pero tenemos más contraataques. Toma otro. Estamos dependiendo de esto. O sea, esta es nuestra baza para ganar. Depender de los contraataques de bellito blue físico. Porque también les digo que fue un intento en el que hubo bastantes contratiempos que lo dificultan. Ese crítico maravilloso. 60.000 cada golpe. Uf, uf, uf. Fijos cómo me dejó. Me dejó tibio, eh. Me dejó muy tibio. Muy tibio. Y esta rotación es que no la quería romper. Me dije, me queda dos barras y ese trocito. Dos turnos. O sea, dos turnos. Solo necesito dos turnos. Este y el de bellito para arrasar lo que le quede. Me estoy curando con las orbes y demás. Yo creo que llego. Mi idea era, yo creo que llego. Sin complicarse. Yo creo que llego. Vamos ahí con Vegetta. Casi dos millones. Pero tiene baja probabilidad de crítico. Solo un nivel 5 de super. Ahí está. No nos hace falta. Pero bueno, tanqueamos bien, tanqueamos bien. Vamos con Rosé. Nos quedamos en el super ahí. Dije, cachila. Pero, hombre, dije, joder, tengo Princess Snake y Wish, por favor. Bien. Tranquilos. No nos esquiva el ataque de Black. Lo cual es good. Porque tiene alta probabilidad de crítico. Así que, por favor. Te necesito. Y cumple. Cumple. Y ahí Zamasu. No me lo esquiva. Así que es maravilloso. Porque es pajada de defensa. Para el físico nos va a ir de lujo. Le queda una barra escasa. Yo creo que esto Bellito Blue físico se lo merienda. O sea... Esto se lo tiene que merendar. A ver. Dije, ¿dónde hay más ataques? Pues mira, al principio. Pues al principio van a ir. Ya está. Pensé poco. Dije, ya está. ¿Al principio? Pues al principio. Tiramos. Cogemos orbes por ahí. Cogemos orbes por acá. Y esperar el final. Como veis, se lo va a hacer. O sea, se lo va a hacer. Ya os digo que se lo va a hacer. Pero aún así, un intento bastante sufrido. Unidad que os recomiendo llevar. En vez de ver que era transformaciones. Si sois como yo, que lo tengo sin dupes. Llevar antes al Bellito. Al Bellito, perdón. Al Goku Blue AGL. AGL, joder. El físico. El de la peli de Freezer. Pero bueno, si lo tenéis con dupes, por favor, llevadlo. Y ya está. Y perdonad que se me cortó la grabación. Pero bueno, os dejo aquí con el final, con el tiempo y los objetos que fueron todos. Así que nada, dejadme en la caja de comentarios con qué equipo os habéis hecho este Fighting Legends Goku con Real of Gods. Y nada, decidme cuál es vuestra unidad favorita de Real of Gods. Me gustaría saberla, tengo curiosidad. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribíos para más. Y nos vemos en más vídeos de Dragon Ball Dokkan Battle. Un saludito, gente. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!